con el patrullero Efraín Arce. Efraín, nos contaba más temprano que los puentes peatonales en Bogotá siguen siendo objetivo de los delincuentes. ¿Cuántas veces usted ha estado en el último año en ese mismo puente, Efraín? Yamit, mire, le propongo algo. Ni siquiera hablemos del último año. A ver, vamos a ubicar primero a las personas. Vean el puente, es un largo puente en la calle Sexta con la Carrera 30. Para responderle, Yamit, no nos vamos muy atrás. En el último mes, esta es la tercera vez que venimos acá para denunciar lo que sucede. Jimmy, mostramos abajo por qué estamos acá. Esto es indignante, es increíble. Y pues esto es una forma, Yamit, de mostrarle cómo se van los impuestos de los ciudadanos. Impuestos que pagamos usted, yo y todos los televidentes por ahí. Como por esos huecos es que se van los impuestos. Es la tercera vez que se roban las láminas. Nosotros hablamos hace unos minutos con la policía y nos decían, es absurdo que se roben esto. Estas láminas son de un aluminio mezclado. Nos dicen, para darle fortaleza lo tienen que mezclar con algunos otros elementos químicos. Es un aluminio que es mezclado para resistir el paso de la cantidad de peatones. Nos dicen a la policía que esto no les pueden dar más de 2 mil o 3 mil pesos por lámina a los indigentes que se roban, a los habitantes de calle que se roban esto, que seguramente lo venden para luego consumirlo en droga. Es lo que nos han dicho la directora del IDU, Janet Mantilla, está muy molesta también porque dicen, nosotros reparamos los puentes y inmediatamente se los roban. Ya van, Yamil, van cerca de 50 metros cuadrados en tres enviones los que se han robado de este puente. Lo lastimoso es que nadie denuncia, nadie ve nada, nadie da la voz de alerta para que las autoridades vengan y atrapen a los delincuentes, Yamil. Efraín, pero vemos que el puente está cerrado y entonces la gente, ¿por dónde tiene que pasar? Es decir, ¿a qué se enfrenta como consecuencia del cierre del puente? Ah, perfecto. Vamos a mostrar, Jimmy. Vamos a mostrarle a Yamil y a los delincuentes por dónde lo que tiene que hacer la gente cuando no puede cruzar el puente. Pues tiene que atravesar la glorieta como puedan. Hay algunos semáforos, lo cual les puede facilitar el cruce. Pero más allá de eso es que es indignante que vengan y causen un daño tan grande a la comunidad. Como le decíamos, esto se puede, aquí les pueden dar, ¿cuántos? 10 mil pesos por estas láminas, pero arreglarlas, arreglar este tramo, puede costar unos 10, 15 millones de pesos. Ya van cerca de 30 millones de pesos en lo que va corrido de tan solo este mes por las láminas que se han robado en este puente de la carrera 30 con la calle Sexta. Quisimos hablar con el secretario de Seguridad, no nos va a hablar al respecto, pero la policía sí nos va a decir qué van a hacer para evitar que se sigan robando estas láminas que finalmente salen de los bolsillos de todos los que pagamos impuestos. Información que le impacta a la comunidad y también a sus bolsillos aquí en el patrullero RCN. Muy impactante imagen, Efraín. Gracias y ojalá, reiteramos de nuevo, ojalá los señores chatarreros, los que reciben estos materiales, nunca compren este tipo de material porque le están ocasionando un perjuicio a toda la ciudad. Siete y seis.